Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este nuevo capítulo de Pokémon SoulSilver Lo de siempre, ¿no? Uno de los capítulos, o sea, una de las escenas que este juego te regala tan... Yo creo que es uno de los momentos por los que este juego es tan especial Yo creo que es... Yo creo que es toda esta parte del hielo rojo De Lance aquí ayudando, que es como una mafia que hay aquí De lo de las radios, esas movidas De la señal, o sea, es una pasada Ojalá, ojalá vuelvan a sacar personajes tan emblemáticos como Lance, tío Escondite de no sé quién Vale, aquí creo que pueden aparecer Pokémon, si no me equivoco Tú como has entrado, vale Y muchos, muchos entrenadores Lo cual me alegra saber Voy a cambiar porque Alan no me interesa levearle ahora Me interesa más levear a... Bueno, tanto es nivel 30 Entonces, entonces me manden un poco a Alan y ya está Surf Ahí está, venga Ah, que vienen de dos en dos encima Bueno, pues nada Pues a ver, aquí lo que dure Lo que dure es esto, Caterpie Es triste, ¿no? Un equipo mafioso aquí que venga con un Caterpie En fin Un Doom Buenísimo Pokémon, tío Me encanta Unos diseños tan buenos Ay, Dios mío Igual estáis viendo esto Y se ha anunciado un Pokémon directo ¡Oh! La sorpresa Yo ayer hice... Estuve haciendo un rato lo de... El vídeo de predicciones, ¿no? Y deseos del E3 Que parece que no Pero es que es la semana que viene O sea, la semana que viene O sea, no sé cuando estáis viendo esto Esto es día 28 Cuando estoy hablando ahora Lunes Y... O sea, este fin de semana O sea, el domingo O sea, tengo que apuntar El domingo Ah, no, 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 no Uy, no, no, no Me he liado, me he liado La semana que viene Vale, sí, sí, sí Pues ahora que... No, no he dicho nada, no he dicho nada O sea, la primera es la de... ¿Bethesda? No ¿Bethesda? No Electronic Arts Alas... El sábado a las 8 Y luego Xbox Y luego ya el lunes Es cuando ya empieza aquí Lo magro Venga, Sergith Porque tú puedes Sí, tú sigue haciendo corte Venga, te voy a matar con corte Venga, me he equivocado otra vez Pero bueno, no pasa nada Cambiamos Link Ahí está Igual se anunció un Pokémon Direct No sé, ojalá El año pasado tuvimos uno A principios de Junio La primera semana Si no me equivoco No sé si este año Igual se adelantaba A mayo Depende de lo que fueran a mostrar Porque si en realidad Solo tienen para mostrar en el E3 El Pokémon de Switch Un juego solo Único De Pokémon de Switch ¿Para qué van a hacer un Direct, no? No sé No sé Si fuesen a anunciar un par de cosillas más Pues lo entendería Pero para un solo juego Yo creo que se lo guardarán para el E3 Y ya está Ojalá no, eh Ojalá Yo además tengo puesto En la sección de Pokémon Que espero en el E3 Pokémon Espero eso Espero Pues eso Tengo aquí puesto Los spoilers Pero bueno No sé Un spin-off Un No sé Cosillas Sobre todo un spin-off más O sea Que no se quede solo en el Pokémon de Switch Únicamente Que hubiese algo más Si solo hay un juego Pues bueno Pues un juego Ya está No sé También se rumoreó Como que Se rumoreó Los rumores de Pokémon Ya sabéis que son más falsos todos Que todo Pero este Pokémon solo y Pokémon Luna En Switch O sea Como con gráficos así Como guay y tal Maldita la hora En la que Pudiese pensar Que me voy a comprar eso Pero bueno Ya veremos Ya veremos Pero si me gustaría Y el Pokémon de Switch Es que No sé Cuando se anuncie Ya sea en un Cuando haya algo Porque a mí me gustaría mucho Hablar del siguiente Pokémon de Switch O sea Como quiero que sea y tal Pero es que Hacer ahora mismo un vídeo De cómo quiero que sea Pokémon de Switch Es que No lo sé Es que No tenemos Nada de dónde coger O sea Es un poco Que vale Que sí Que ilusión Que puedes hacerlo O sea Que alguno hace lo que quiera Pero no tiene fundamento ninguno No sé Cuando ya tengamos algo De qué va a ir un poco el juego O cómo va Te puedes orientar un poco Pues puedes decir Pues quiero que vaya De una dirección u otra Pero es que ahora mismo Si no sabes No hay nada Puede ser un Un porno No va a ser Es un juego nuevo Pero no sé Igual es un Pokémon Pinball ¿No? Y estamos aquí Solo comenté el otro día La senda del jugador Digo pues igual Igual el siguiente Pokémon Tanto hype que hay Y luego Pokémon Pinball Y a ver cuánta gente Va a subir Pokémon Pinball Realmente luego A YouTube Postures aparte ¿No? Ay señor A ver Oye tío Se me va a hacer muy tedioso esto ¿Eh? Porque van a ser combates Tras combate Todo el rato Agarra metal Agarra metal Porque me da la gana Más combates Viene bien no para levear Porque La verdad que estoy En un momento En el que no puedo Levear nada Y voy a cambiar a Alan De esto Quiero levear Es que a ver Me interesa levear A SEGA 2 Sobre todo Es que Es que mueren Con lo que sea Mueren tío O sea es Nada Fuera A ver que hay por aquí Abajo Está aquí Los Pokémon están débiles Toma un descanso Tampoco te creas Que se le han roto mucho Los empastes A mis Pokémon Igual lo que hago Es hacer un corte Hasta que lleguemos A la zona de esto Porque es que Es una zona muy larga Y son todo combates O sea que No sé Cuando lleguemos al final Ya pues a tope Con la copa Amigo Amigo No contaba con esto Pues no tengo el equipo Muy católico No tengo que pelear contigo ¿No? O sea Vienes para darme el susto No quiero perder más El tiempo contigo Vale Bueno Menos mal Menos mal Porque tengo A Link Quemado Y mal Muy mal Está el equipo Muy malamente La puerta está cerrada Usa las dos contraseñas Que he conseguido previamente Ay si tengo que Contra Giovanni Ay que no me acordaba Yo de esto Giovanni Gran Giovanni Ja 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 Ah vale no es Bueno me da igual Es un combate de Un combate muy pro Vale Pues nada Viva Giovanni No tengo que pelear contigo ¿No? Si Petrel Ay por favor No se me complica mucho esto Vale bien Empezamos bien Voy a utilizar una poción Eh no Tengo super poción Mejor No no Tengo que utilizar Por narices Y super poción Por super poción Me da igual Venga Y yo creo que Así como Con un sombravil Afuera Bien 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 Uff Vale Me quedo Sombravil Y otra sombravil Igual no lo mata Tenía Blas Ahí está Deliver Deliver Mantenemos también Y No le afecta Si si le afecta Me afecta Vale Era al revés Vale bien 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 Uff Menos mal Chico susto me he dado Pero aquí no había Es que me lío Aquí había que quitar Eh Había que matar como unos Eh Electrodes Que es lo que no sé Si se va a randomizar Eso o no Es la duda que tengo A ver Subo por aquí Si ahí están los Electrodes Vale entonces seguramente Bueno Podríamos atrapar un Electrod Se daría la circunstancia De tener ese Pokémon eléctrico Vale Viva Giovanni Vale Y ahora donde estás Por aquí no Pues por aquí Viva Giovanni Para abajo Eh Por aquí no Donde estás Quiero verte Quiero verte Donde estás Vale pues Tendrá que subir por aquí No hay más Ahí está Viva Giovanni Que pepero eres Murkrow Contraseña Vale Se abre la puerta Y aquí tenemos Vale Ahora aquí aparece Atenea Más combates Vale De verdad Lo tengo muy verde Tío No me acuerdo Vete preparando Vale ahora viene Lance Nos ayuda Entonces me acuerdo Igual él se enfrenta A ella ¿No? Porque yo como ya me he enfrentado A Petrel Pues Pues es combate doble Es combate doble Vale 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 Combate doble Y me saca un Cliffable Venga hombre Lance por favor Los dos sabemos que no tienes Un Cliffable en el equipo Eh Voy a tirar de Rayo Compulso A Tauros A ver Persecución Vale pues Iba a haber cambiado Yo creo que Como tenemos todavía Tinieblas y así Sombra Big Que le hace a Cubon Uf No hace nada No voy a llegar a cambiar Tinieblas a Cubon Y la por Cubon Porque a Tauros No le afecta nada Hueso Meranga Gan 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 Vale Me da igual Porque tú tinieblas Y vas a morir Así que para el caso Persecución Vale Lo mata Y ya está Vale Si cambio Y sigue con persecución Me lo va a matar Entonces tengo que tirar de De máxima poción Que liada Y el otro sigue con reducción Tócate las narices Vale voy a cambiar eh Voy a regarme ahora Y voy a cambiar Voy a cambiar a Alan Vale No he utilizado Bien 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 No está confuso Por nada Ah tío Pues mira hoja afilada Lo mismo me da Que me da lo mismo Vais a morir igual A ver Bien 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 Venga va Fuego Fatuo Fuego Fatuo Fuego Fatuo Importantísimo Este ataque es importantísimo Igual mejor quitamos Eso es maldición Y veo más Fuego Fatuo Sin duda Sin duda Fuego Fatuo Sin duda ¿Qué es eso? De poder bajar la El ataque físico A la mitad Tiene utiliza un Pokémon Me entero Vale hoja afilada No lo mata Dos de tipo acero También Bien Derribo Me voy a agotar Y Oh no Venga va ¿Le queda alguno o no? Si le queda Wither Que triste Que triste Vamos a ver Ahí está Ahí está Bien 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 Muertos todos Todos muertos Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es intentar a ver Si se randomiza algún Porque Electron No me hace mucha gracia Entonces lo que voy a hacer es Si se randomiza Ya veremos a ver que sale Y si no pues mira Vale hay que tener cuidado Y por eso voy a utilizar A Sega 2 Porque si utiliza Explosión Autodestrucción No nos afecta Entonces pues Eso que jugamos En nuestro favor ¿Se randomiza? No Vale No se randomiza Asombra a build Porque no tengo nada más Desenrollar Vale Bien 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 Se des derrota Y ya está Se podrían randomizar Estas cosas no se porque El randomizador no lo hace Ahí está Y el último Sombra a build Chirrido Me da igual Vale Pues nada Pues ya hemos salvado Yoto Una vez más Lance por fin Señal Todo gracias a ti Que te da la gracia Si no me lo digas Pokémon Toma esto M05 ¿Qué es? Torbellino Vale Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La ciudad caoba y tal No se en que momento Era lo de volver A la torre radio No me acuerdo Cuando era Pero bueno Sin más Igual dejamos ya por aquí el capítulo Bueno Vamos a curar y todo eso Esto no me he metido yo antes por aquí Ah Eso es el principio Vale Bien 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 Ah Me he equivocado Pues nada Pues Somos héroes Una vez más Y nada Pues en el siguiente capítulo Vamos a por la penúltima medalla De ese gimnasio tipo hielo Y No se Es que Pensaba que lo de la torre radio Vendría ahora Después de esto Pero no Los siguientes Es el gimnasio Vale Pues nada No me voy a dejar pasar Hasta que no completemos esto Así que nada Lo dejamos aquí gente Un abrazo muy fuerte Héroes Todos Nosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao